Consejos tributarios. Hoy vamos a hablar de la renta de la casa de inversión que usted tiene. No se pierda este video. Amigas y amigos, mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, experto preparador de impuestos, contador. En este capítulo de Consejos tributarios vamos a hablar acerca del anexo E o esquello E. Este anexo E en la parte 1 es donde usted debe reportar las rentas, el arriendo, el ingreso que tiene de una casa que usted ha comprado como inversión, no de la casa en la cual usted vive. El anexo E, aquí usted va a describir la propiedad, el tipo de propiedad. Puede tener una LLC que sea dueña de la casa o simplemente usted en el anexo E trabajando con su seguro social también lo puede declarar. Hablaremos en el futuro de lo que es la LLC y cómo proteger su casa. Hoy vamos a hacer los ingresos de renta, de arriendo. Todo lo que usted recibe de renta, mil dólares al mes, es el ingreso bruto, 12 mil dólares. Esos 12 mil dólares irán a la renta. Aquí le pregunta, ¿cuántos días se rentó? Generalmente, 365 días. Usted puede rentar 14 días y esos 14 días la renta va a ser gratis. No es imponible. Aprenderemos en el futuro planificación tributaria y ahí veremos esta estrategia a fondo. Todo lo que ingresa son 12 mil dólares. Aquí usted tiene que descontar lo que usted paga. Si es que usted paga Home Owner Association, eso lo tiene que descontar de la renta. Si no paga nada de eso, aquí están los taxes, los impuestos del impuesto predial, la hipoteca, todo lo que usted ha gastado. Importante, la depreciación. Muchas personas me dicen, no, yo no quiero hacer depreciación porque después me toca recapturar. ¿Qué es eso de recapturar? La depreciación va a ser recapturada, lo haya tomado o no. La depreciación de la casa que usted tiene es, tiene una vida útil de 27 años y medio. Suponiendo que su casa costó 275 mil dólares, esto 275 mil dólares más 25 mil del terreno, porque el terreno no se deprecia. Entonces, dividimos 27 mil, 275 mil dólares dividido para, dividido para 27.5 años, entonces usted va a tomar una depreciación cada año de 10 mil dólares. Y aquí dice, he tenido gastos de, de impuestos, dos mil, he tenido la hipoteca. Bueno, digamos que esta casa ya es suya, si está hipotecada generalmente va a deducir los, los taxes, la hipoteca. Puede deducir inclusive el millaje de cuando usted va a ver la casa, va a hacer los arreglos, todos los arreglos, etc. Si usted ganó 12 mil dólares y son 10 mil dólares de, de, de depreciación, ya estos 10 mil dólares estarán en su bolsillo. Y usted aquí tuvo 2 mil dólares de gastos entre, entre taxes y gastos administrativos, gastos ordinarios y necesarios. No se dañó nada, no hubo, no hubo arreglos. Para que entienda esta parte. Entonces aquí le quedó 2 mil. Solamente estos 2 mil van a ser tributables. Van a ir a, a pagar impuestos. Pero en su bolsillo ha quedado la cantidad de 10 mil dólares de la depreciación. Si usted le tiene su casa por 5 años, usted ha depreciado 50 mil. Ahora, usted vende la casa. Vende la casa, el total del costo de la casa son 300 mil, incluido el terreno. Y usted vende en 500 mil dólares la casa. Se ha revaluado. En los 10, en los 10 años que usted tuvo, esa casa de renta, a usted le generó una utilidad, una ganancia. Entonces, estos 50 mil, ahora usted lo tiene que recapturar, se llama. La recaptura de la depreciación. 300 mil de costo. Restamos de los 500 mil de venta. Ahora, nos queda una ganancia de capital a largo plazo de 200 mil. Más la recaptura de la depreciación, que son 50 mil dólares. Ahora, usted en su declaración de impuestos, cuando presente el ingreso por renta y la venta de la casa, va a pagar impuestos sobre 250 mil dólares. Recuerde, tenga todo anotado. Todos los gastos que se hagan en relación a la casa, que se hagan para pagar la hipoteca. Le van a enviar la forma 1098. Esta forma 1098 del mortgage, es donde usted va a mirar el valor de la hipoteca. El valor de lo que usted está gastando cada año. Es importante. Es importante que usted lleve este registro. El mortgage, la hipoteca, los intereses, los gastos relacionados. Ahora usted ya entiende cómo debe deducir los gastos cuando tiene un ingreso por rentas. Y también la depreciación. Muchas gracias. No se olvide. Suscríbase a este canal. Estos videos están hechos para que usted entienda de mejor manera cómo funcionan los impuestos en Estados Unidos. De ellos, nadie se salva. Suscríbase al canal, dele un me gusta y comparta este video. Active la campana de notificaciones para que no se pierda ni uno solo de estos. Muchas gracias. Bendiciones. Cada día, usted escuchará los consejos y tips tributarios con Carlos Ramírez. Únase a este viaje de conocimientos y aprendizaje diario.